Muy buenas, colegas de YouTube, soy MiguelGrafaChity3, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Warrios, episodio 22. Cada día estamos un poquito más cerca del final, aunque aún queda, eh, aún queda. No os preocupéis, que aún queda. Vamos a ver qué nos espera hoy. Modo de batalla es bloqueado. Solo eso, bueno, vale. Vamos aquí abajo a ver si nos deja hacer los ejercicios. Nos deja, ya está bien, bueno, para dos que quedan de cada una, ya me las podrían dejar hacer. Joder con la radio, macho. Ya sabes cómo me sale el copyright. Venga, hombre. Cambia la emisora. Vamos a ver las estadísticas. A ver cómo lo hicimos. Total completado, 66%. Imaginaos que queda aún, ¿sabes? A ver, esta sí la hicimos, total. No, me parece que hicimos una emisión al pasado, ¿no? Que era esta, sí, me faltó un graffiti por hacer, tío. Vaya, vaya, de verdad. Pero bueno, da igual. Ya la área fuera de cámaras, porque para un graffiti, ¿qué nos faltó? Pero bueno. Voy a ver si hay misiones en el barrio de Coney. Antes de hacer la emisión, vamos a comprobar si hay alguna emisión aquí afuera. Vaya, pues sí, tenemos dos para hacer. Vale, las vamos a hacer. Vamos a hacerlas. Quarriors, uniros, que vamos a tener la pelea. Dentro de poco. Allá abajo tenemos más de los nuestros. Pues, sí, es uno de los nuestros. Dos. Y no quiero que hagan más. Supongo, vamos. Pero por si acaso, vamos a mirar. Vale, en esta zona ya no nos marquen ningún punto más blanco. Los puntos blancos son nuestros soldados. En este barrio tenemos de todo. Tenemos para de tamales, tenemos aquí para helados. Tenemos de todo. Si es que... Hasta una joyería. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? ¿Que se le ha pegado a alguien a hostia o algo? Vamos a darle este dinero... A este de las peleas. Vale, se lo hizo Fox. Los Adans. ¿Dónde están? Tengo una cuenta pendiente con ellos. ¿Están? ¿Dónde están? Hay que buscarlos. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Muy bien. Ya los pongo y se los cargue. Cuando los vean. Joder, el lag. Anda más. Venga Me cago en todo ya A los dos os voy a dar, cabrones Oye, pero ¿Todos para mí o qué pasa, tío? Venga, dale ahí, toma, hombre ¡Ayúquenme! ¡Quita, quita! Ah, vale, 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 ya están, ¿no? Pues venga, va por más ¡Aquí están, aquí están! ¡Aquí están! Toma, hombre ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Yo siempre en el medio, como los jueves Levanta Muy bien Yo voy a ir a buscar más Están todos ahí y parecen tontos Eh, 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 eh ¿Tú, tú, tú? ¿Qué intenciones tenías? ¿Tú qué intenciones tenías? ¿Qué intenciones tenías? ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué mierda te has pensado? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? Cabrones Me estoy mareando, macho Allí cojones Toma ¿Qué piensas tú? ¿Quieres en ese pegato o qué? ¿Pero que no viene nadie de los míos aquí o qué? ¿Estoy solo? ¡Voy a morir! ¡Voy, me voy , 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 me voy i can't i can't Joder. me va a matar CANIN Cabrones Me queda poca vida, ¿eh? Vamos, que me queda poca vida, tío ¿Ya está o qué? Vamos, que necesito apidosis, necesito apidosis ¿Qué estás haciendo, pap? ¡El guerrero no se vuelve! Estarán por el otro lado Hostia, pero yo ando fatal, ¿eh? Ando fatal de vida Tienen que ir ellos Buah, este ya ha venido para mí, ¿sabes? A matarme, ¿sabes? ¡No, me mata! ¡Tío! ¡No! 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 ¿Qué es? ¡No! ¡Algarden! ¡Anь toque me faltaba! Bueno, a ver Esto va a ser La tercera vez Que lo voy a intentar Lo bueno es que ahora ya sé dónde está el donut Ahora ya sé dónde está el donut Y ahora sí que me la paso Bueno, intentaré Bueno, que lleva el donut ya encima Cógelo, cógelo, cógelo Que es el donut, ¿no? Es un donut Sí, es un donut Pues ya me lo llevo Por aquí no es Ya me lo llevo y así ya le doy el donut Al tío ese que me pedía el donut Vale, vale, vale El donut Empezamos a... Esto es lo que tenía que haber hecho antes ¡Ah, tío! Siempre me me dio la gente ¡Joder! Toma el donut Podrán estar contento Que me has hecho repetir la misión tres veces Puto lad Y la cámara, tío, que se mueve más que... ¿Quién te quiere ir? Coge el pollo Coge el pollo Luego queda el salami Vamos, salami, salami Buen giorno, amici Buen giorno Venga aquí Coge el pollo cuando quiero Vamos, tío Toma, salami Ya puedes estar contento, chaval Ya puedes estar allá Vamos a ver Ahora me falta el perrito Que está... ¡Vamos, tío! Que está aquí En esta calle De abajo, vamos Vamos Coge el perrito Bueno, vean lo que me ha costado hacer esta misión Sobre todo para encontrar el donut Joder, joder, joder Episodio 22 Me cago en todo ya Dame un... El lado Ahora sí Voy sobrado, ¿ves? Toma Es incompletada porque llevaba el donut antes Y el donut El donut se consigue aquí Por si alguien no lo sabe Desbloqueado Aliados mendigos Ah, guay Puedes reclutar mendigos Coño Mira, aquí Nos salieron los donuts Y aquí los helados Era una cosa La otra la otra ¿Ves los bugs, hombre? Vale, pues sí Pero ¿qué haces tú con un mendigo de estos, tío? ¿Se ha unido a mí, o no? Sí, parece... Eso parece... No sé yo No sé yo Vamos A ver si viene hasta aquí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Viene, viene ¿Dónde está los pinos? Sí que viene, sí Vaya Pues ahí lo tenemos Reclutando mendigos Bueno, nosotros nos vamos ya de aquí Nos vamos al cuartel Y ya tenemos Una misión menos Que hacer Así que nada más Espero que os haya gustado Si es así, dale un like Lo compartís Lo añadís a favoritos Y hasta la próxima Chao Chau Chau